Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más del Naturópata TV. En el vídeo de hoy veremos las cosas que debes saber antes de comprar BCAs, aminoácidos esenciales. Los BCAs son un compuesto de tres aminoácidos ramificados denominados esenciales, ya que no son producidos por el organismo. La L-leucina, la L-isoleucina y la L-valina. Estos aminoácidos que forman parte de las proteínas son indispensables cuando se realiza un esfuerzo muscular para ahorrar glucógeno muscular y contrarrestar el catabolismo. Un aporte suficiente de L-leucina o L-isoleucina y L-valina permite realizar esfuerzos de musculación evitando la degradación de las proteínas del tejido muscular. De este modo la masa muscular aumenta más rápidamente y la síntesis de proteínas y de energía es más elevada. Alimente sus músculos con BCAs para aumentar su masa muscular de manera eficaz. Los aminoácidos ramificados, los que son BCAs, que aportan tres aminoácidos principales que hemos nombrado anteriormente, son los necesarios para la actividad deportiva. La L-leucina tiene un efecto anticatabólico, facilita la reparación del tejido muscular, la reparación, perdón, ayuda a estabilizar los niveles de glutamina y estimula la secreción de la hormona del crecimiento. La L-leucina es necesaria para la formación de la hemoglobina, estabiliza la glucosa en sangre y estimula la síntesis de energía. La L-leucina estimula la síntesis de proteína y de energía, mejora la coordinación muscular y favorece la reparación del tejido muscular. Es muy importante que si compras este producto, así como cualquier otro producto de uso dietético para la salud, tengas en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, que sea de origen biológico, es decir, que no haya sido alterado por ningún factor químico que pueda afectar negativamente a sus propiedades. Que sea lo más puro posible, en tu herbolario, tienda de salud o tienda de suplementos nutricional, encontrarás marcas baratas, caras y medias. Digamos que las más baratas seguramente no tengan mucha pureza. Yo no te recomiendo estas marcas, sino más bien una marca mediana o superior, para que te haga el efecto que estás buscando. Que cumpla con los requisitos de consumo. Aunque parezca mentira, hoy en día en el mercado se pueden distribuir y se distribuyen productos que no cuentan con los estándares de sanidad, ni los requisitos exigidos por las administraciones competentes. Busca siempre un sello de calidad en las mejores marcas. Puedes comprar aminoácidos en cualquier herbolario, tienda de salud o tienda de suplementación para deportistas. Pero recuerda siempre los tres requisitos importantes que debes tener en cuenta. Pide consejo al vendedor y no te lleves cualquier cosa. En caso de no saber dónde comprar BCAAs o aminoácidos ramificados, os dejo el enlace de un fabricante justo debajo de este vídeo. Es un fabricante al que yo le suelo comprar todas estas cosas, ya que sus productos son de gran calidad y te los envían a casa en muy poco tiempo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y si os ha gustado os agradecería que os suscribáis a mi canal, dejéis un comentario o hagáis clic en el botón de me gusta. Eso me anima para seguir haciendo más vídeos como este. Un abrazo amigos y amigas y hasta la próxima.